¿Soy el malo al pensar que una mujer era un hombre? Conciso 23. Trabajo para la TSA, Administración de Seguridad del Transporte, en un aeropuerto. Lo he hecho durante algunos años. Es un buen trabajo en general. Me pagan mal, pero los beneficios son agradables y obtengo horas extras cuando las quiero. Hace poco más de un año, durante la semana previa a la Navidad, tuvimos un tiempo realmente malo que retrasó todos los vuelos. Me ofrecí para quedarme hasta tarde para que mis compañeros de trabajo pudieran irse a casa con sus familias. La mayor parte del trabajo ya estaba hecho, así que era más que todo esperar a los pasajeros que llegaban tarde. Estaba trabajando en el AIT, escáner de cuerpo, cuando llegaron tres pasajeros juntos, un hombre de mediana edad, una mujer de mediana edad y un adolescente. Me imagino que es una familia que viaja junta durante las vacaciones y me ocupo de mi trabajo. Mamá pasa, todo está bien. Papá pasa, todo está bien. El chico se acerca, lo miro bien. Sudadera con capucha, pantalones deportivos, pelo corto, cara lisa. Me imagino que tiene unos trece, tal vez catorce. Presioné el botón, le indiqué que esperara conmigo un momento y luego hice un gesto hacia la pantalla, que se iluminó en el área de su pecho. Le digo que tengo que palmear esa zona. Está un poco nervioso, me imagino que debido a que es muy joven, esta es probablemente la primera vez que lo cachean, pero dice que está bien y empiezo el cacheo. Hago el lado izquierdo del pecho y siento un poco de suavidad, lo que me toma desprevenido porque no se veía gordito en absoluto. Me muevo al lado derecho del pecho, leo lo que dice en la sudadera y todo hace clic a la vez. La sudadera con capucha tiene el nombre de la universidad local. Este es un adulto, no un niño. Él no lleva pantalones deportivos, ella lleva pantalones de yoga. Ni siquiera conoce a la pareja que acaba de pasar. Miro su rostro, que está rojo brillante, mi mano todavía está en su seno, y la tiro hacia atrás como si me acabara de morder una serpiente. Inmediatamente llamo a mi supervisora, quien se acerca y pregunta qué pasa, y le explico la situación. Mi supervisora se tapa la boca y al principio pensé que estaba absolutamente mortificada, pero luego me di cuenta de que estaba tratando de no reírse. Se toma un minuto para recuperarse, me dice que me tome un descanso y termina de examinar al pasajero ella misma. Una vez hecho esto, le pido disculpas a la pasajera, me dice que está bien, que no era la primera vez que la confundían con un niño, y que probablemente debería haber dicho algo antes de que comenzara a tocarla. La dejo en paz y voy a hablar con mi supervisora para averiguar exactamente qué tan despedido estoy. Me dice que me calme, que sólo fue un error honesto y que me respaldará si el pasajero presenta una queja oficial, pero eso probablemente no sucederá y no debería preocuparme. Eso me tranquilizó un poco, pero aún así manoseé a una mujer y le arruiné la Navidad, así que me siento como un absoluto monstruo. Me trago mi vergüenza y termino mi turno, luego voy al aeropuerto propiamente dicho para buscar algo de comida, porque acabo de terminar un turno de doce horas y no hay forma de que tenga la energía para preparar la cena. Vi a mi desafortunada víctima sentada en su puerta, esperando su vuelo. Me acerqué a ella para disculparme nuevamente y vi que el vuelo se había retrasado hasta la mañana, eran como las once de la noche. Me disculpo de nuevo, ella dice que está bien y le pregunto si planea quedarse toda la noche. Dice que tiene que hacerlo, todos los hoteles de la zona están reservados. Le digo que voy a cenar algo y me ofrezco a traerle algo de comer también. Después de todo, ya llegué a segunda base, creo que es justo que le compre la cena. Ella acepta y vamos a uno de los restaurantes que está abierto hasta tarde, compramos algo de comida y empezamos a comer. Dijo que la confunden mucho con un niño y que no es gran cosa. Le conté que yo tenía el pelo largo y no tenía barba en la universidad, y que en el gimnasio la gente entraba con frecuencia al vestuario de hombres. Me veía y miraba dos veces para asegurarse de que no entraron al baño de mujeres. Ella se rió y terminamos hablando durante unas horas, antes de que finalmente le dije que tenía que irme a casa y me disculpé nuevamente por el abuso sexual accidental. Dijo que todo está perdonado, si prometo llevarla a una cita real cuando regrese. Estuve de acuerdo, ella me dio su número de teléfono, me fui a casa e inmediatamente comencé a enviarle mensajes de texto. Seguimos hablando hasta que por fin salió su vuelo y cuando regresó la recogí en el aeropuerto, y unos días después la llevé a esa cita que le prometí. Acabamos de celebrar nuestro primer aniversario. Ella tiene el pelo largo ahora. Editar En ese momento, ella vivía en los dormitorios y estaban cerrados durante las vacaciones. En este momento tenemos 23 y 20 respectivamente. Ella tenía 19 años en ese momento, yo tenía 22. No sabía que tenía pechos hasta que ya los tenía en las manos. No usamos el dorso de las manos en el pecho masculino porque, por lo general, a los hombres no les importa. Mi novia tiene una especie de cara andrógina, pero no le digan que dije eso. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.